Centro Y gol Es la fórmula favorita del Herediano Ocho de los últimos 12 goles del team llegaron por esa vía Los costados son vitales Y el team los aprovecha Bueno, es fútbol moderno, gracias a los costados Se ve que no solamente aquí en Centroamérica, en Costa Rica En Europa, los laterales de los grandes equipos son ofensivos Pero como yo digo, para poder lograr ese objetivo La característica del jugador tiene que ser rápido De buen manejo de pelón, de balón En este caso nosotros estamos muy bien Muy bien en este departamento Johan Condega hace puntos para actuar desde el arranque En los últimos dos partidos jugó Ante la liga hizo dos asistencias en Copa Estoy tomando la regularidad que me propuse Obviamente no iba a ser fácil Porque es una competencia muy grande lo que hay acá Pero el trabajo del día a día Es lo que me ha hecho tener esa confianza Poder responderle al cuerpo técnico Y a mis compañeros también cuando me ha tocado jugar Herediano entrenará este sábado Para afinar detalles previo al duelo frente a Limón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!